Las 10 propuestas tecnológicas preseleccionadas para reemplazar al carrasco fueron presentadas hoy ante la Junta del Área Metropolitana, según lo explicó su directora Consuelo Ordo. Las 10 propuestas que vimos que tenían como la mayor cantidad de información disponible, eso no quiere decir que de las otras 20 no se haga una nueva reunión. Por ahora vamos a avanzar, es que es muy importante avanzar y avanzar con 30 al tiempo, pues era muy complicado. Incluso dentro de los postulados se ofrece tecnología aplicada en Canadá y hoy lo que se buscaba era conocer cuáles son los beneficios. Dos de España, un señor que me acaba de saludar dijo que venía de Canadá, entonces pues de verdad que estamos muy contentos de haber tenido esa receptividad a la convocatoria. Ahora los alcaldes tendrán en sus manos la decisión de escoger cuál de estas opciones sería la solución definitiva al problema de las basuras.